es noticia la diputada gaby arellano aseguró que van más de seis mil desplazados forzosos en apure después del pasado 21 de marzo comenzó una guerra híbrida que es una disputa de control de la ruta del narcotráfico entre dos frentes de la farc lamentablemente las fuerzas armadas venezolano defienden ni la soberanía de lo que establece nuestra carta magna sino que están cumpliendo directrices órdenes de iván marques si el terrorista iván marques que históricamente ha hecho mucho daño y dolor a colombia hoy se traslada al territorio venezolano al estado apure y donde lamentablemente superan las seis mil familias venezolanas que han sido desplazadas forzosos desde apure y que han llegado a la arauca asimismo informó que la comisión de frontera de la asamblea nacional legítima sigue ejerciendo presión a las organizaciones internacionales para cuantificar los daños ocasionados en la zona de conflicto seguimos haciendo todos los oficios parlamentarios para que desde colombia desde todos los países fronterizos se haga toda la presión necesaria al seno del consejo de seguridad de la onu a naciones unidas para que ingrese a territorio apureño de la república de venezuela altos comisionados para tratar de cuantificar cuáles son las consecuencias de esta guerra de esta guerra híbrida que se disputa hoy en territorio apureño cuántas son las bajas cuáles son los daños físicos cuántas familias han perdido seres queridos cuál es realmente la situación porque ni la prensa libre ha podido ingresar a apure ni ninguna autoridad con credibilidad internacional ha podido evidenciar lamentablemente las alocuciones que han hecho padrino lópez y el usurpador de nicolás maduro pues son una narrativa de mentiras que no en nada responde lo que realmente está sucediendo en el estado apure y en toda la franja fronteriza entre colombia y venezuela es noticia ah 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 ah